Ahí pueden observar un periódico de uno de esos países de Europa con fecha en donde da evidencia o fe de vida de que ese dinero está allí en esa fecha. Así como también videos, filmaciones, de los cuales pues estamos articulando toda la investigación que sea necesaria para aperturarla con la Dirección de Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Ahí pueden observar también cómo grandes remesas de dinero están depositadas en galpones fuera del país. Sigue. Estas ONG contratan los grupos de delincuencia organizada para que saquen del territorio el papel moneda con el compromiso que una vez que caiga el gobierno ese dinero es repatriado y por cada billete de 100 bolívares le es cancelado entre 0,80 centavos y 1,30 dólares. Estas personas que tienen ese dinero en custodia. Y es por eso que de manera soberana nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha tomado esa decisión para que ese dinero no regrese más al país. Y hemos tomado todas las medidas de seguridad conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los cuerpos de policía para hacer estricta vigilancia por tierra, mar y aire y evitar el ingreso de este tipo de operación, de repatriar, de ingresar por vías clandestinas. Este dinero para incluirlo nuevamente en el sistema bancario. Es por eso que nosotros lo hemos llamado a esta reunión para informarle sobre todo a los oficiales de cumplimiento la responsabilidad legal que tiene en el marco de la ley orgánica contra delincuencia organizada y financiamiento a terrorismo. Esto es financiamiento al terrorismo. Estas son operaciones de delincuencia organizada y como tal serán castigadas. Es necesario también informar la cantidad de dinero que se encuentra en la República de Colombia de manera ilegal. Y que cada venezolano o cada extranjero que lleva un billete de 100 bolívares a Colombia le depositan inmediatamente en su cuenta 120 bolívares. Que forma parte también de este plan desestabilizado. Por eso que de ahora hemos establecido o vamos a establecer más mecanismos de control para el reporte de actividades sospechosas a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Que a partir de hoy comienza un proceso de reestructuración y que sea una unidad de inteligencia estratégica para establecer sistemas de alerta temprana al sistema bancario nacional. Y es por eso pues que nosotros vamos a seguir profundizando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz y la estabilidad de nuestro pueblo y de nuestro gobierno. Ahorita en este momento se está haciendo una reunión en el Banco Central de Venezuela para establecer los mecanismos procedimentales acerca de esta medida que ha tomado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros vamos a mantener mañana un despliegue en todo el sistema bancario nacional de seguridad, de transporte de valores, de puntos de control en todo el país para garantizar la seguridad integral sobre esta medida que se está tomando a partir de la publicación del decreto de emergencia económica. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.